Solo Trunks ha visto a Cell en todas sus transformaciones. El combate entre Goku y Freezer ostenta el récord de ser el más longevo de la historia del anime, con una duración de 210 minutos. Aunque está considerado como un luchador honesto, lo cierto es que Freezer y Majin Buu recibieron un bocado por parte de Goku. De los guerreros Zeta, Trunks es el único personaje que no está diseñado por Akira Toriyama, sino por Masakazu Katsura, un mangaka amigo del maestro Tori. No hay mujeres Namekianas. Solo en un corto periodo de tiempo algún guerrero Zeta es más poderoso que un Saiyan, el momento en que Piccolo se fusiona con Kamisama. A pesar que Vegeta tenía intención de destruir la Tierra, lo cierto es que además de a su compañero Nappa, no mató a nadie más en este planeta. Hay un rumor muy extendido que dice que el nombre original de Dragon Ball Zeta iba a ser Dragon Ball 2, pero el diseñador del logotipo confundió el 2 con la Zeta y a Akira Toriyama le gustó Dragon Ball Zeta. A final de Dragon Ball Zeta, Goku usa ropajes azules para entrenar a U, ya que él mismo ya se considera un maestro. El manga original de Dragon Ball nunca cambió de nombre, fue el anime el que sí se nombró a Dragon Ball Zeta. BBD, Babidi y Buu les deben su nombre a la película de la Cenicienta. Nunca se explicó la verdadera procedencia de la espada de Trunks. El Kamehameha es la técnica más famosa de Goku, aún así la han usado más de 20 personajes. Mr. Satan y su hija Videl deben su nombre al demonio, ya que Satan o Satanás es una forma de llamarlo y Videl es un anagrama de débil, diablo en inglés. El puño de dragón es la única técnica propia de Goku. Cuando Gohan y Goku se encontraban en la Sala del Tiempo, el hijo de Goku soñó con Cell Perfecto, pero no era posible ya que no lo había visto nunca. En el doblaje al castellano de Dragon Ball Zeta, además de llamar de forma habitual onda vital al Kamehameha, en el combate de Goku contra Cell fueron un paso más allá y lo llamaron Luz Infinita. Los habitantes de Namek no necesitan comer, solo beber agua. Aún estando la Tierra en peligro, Goku dejó embarazada a Chichi de Goten una semana antes del torneo de Cell. Al comienzo de la serie, Chichi quería poner Einstein de nombre a Gohan en homenaje al científico. Lounge dejó de aparecer en Dragon Ball Zeta porque a Akira Toriyama se le olvidó que existía, literalmente. Goten fue creado para sustituir a Goku como protagonista, pero gracias a la insistencia de los fans el carismático Saiyan volvió al lugar que le corresponde. El nombre real de C-17 es la Piz y el de C-18 la Zuli. Cuando Goku pide ayuda para realizar la Genkidama ante Majin Buu, C-17 reconoce la voz de Goku, lo cual no es posible porque nunca se conocieron. En Dragon Ball Super esto se explica porque el androide 17 le dice que conocía todos los datos sobre él. Una de las comidas favoritas de Goku es la salamandra asada que le prepara su esposa. Goku sí sabe leer y escribir. Otro error en el doblaje en castellano es que Goku dice que Cell absorbe a los androides 16 y 17 cuando en realidad debería haber dicho 17 y 18. Goku es el único de los personajes principales que aparece en todos los especiales, openings y películas de Dragon Ball Z. En la saga de Freezer, Vegeta le dice a Piccolo que es el tonto que derrotó en la Tierra cuando en realidad lo derrotó Nappa. Como antes hemos comentado, el nombre original sí que iba a ser Dragon Ball Z desde el principio porque Akira Toriyama quería hacer ver que la Z significaba el final de la obra. ¡Gracias!